Este lunes 4 de abril, Marcos inició la semana con el pie izquierdo, luego de brindar su servicio como chofer de Uber a una mujer que utilizó el usuario de nombre Paco, misma que abordó el vehículo en la calle Simojovel de la colonia Iste en Tuxtla Gutiérrez, cuando a la vuelta ya lo estaban esperando. Un vehículo negro en la parte de atrás con vidrios polarizados y en la parte de enfrente, la camioneta, la extra y color negra con vidrios polarizados, pues me dejan encerrado entre los dos porque uno sí me pega de frente, el otro cuando me quiere echar para atrás, pues yo le pego al de atrás en la reversa donde veo que me encierran ya, prácticamente sí me sentía acorralado, pues asustado de lo que me estaban haciendo. En primera instancia, Marcos creyó que se trataba de un secuestro. Ya veo que se bajan más o menos como entre 8 o 9 personas, entre ellas, pues nada más me dicen tus documentos, bájate, le tocan el cristal a la pasajera o al servicio que yo llevaba y le preguntan nada más ahí donde ellos empiezan como a grabar y pues dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto está cobrando? No, pues 53 pesos. Ah, entonces estás dando un servicio de taxi. Le digo, no, no es un servicio de taxi, es un servicio de Uber y es un servicio particular. Le digo, es privado, es muy diferente. Le digo, un taxi. No, pero estás dando un servicio y bájate. Le digo, no, porque me voy a bajar. Me dice, no, pues bájate, necesitamos que nos des tu papel. Le digo, no, no me voy a bajar. Le digo, necesito que hables a alguien de tránsito. Le digo, que venga y con él yo voy a dar mis documentos correspondientes. Le digo, yo no tengo por qué darte ningún documento a ti. Asegura que la grúa estaba lista con la rampa debajo para levantar su automóvil y que el chofer de la misma le respondió que solo seguía órdenes. Yo me lo voy pegando a la grúa, pero prácticamente la grúa ya viene bajando la rampa. Cuando tiene la rampa en la parte de abajo, le digo, oye, ¿sabes qué? No me puedes levantar nada más porque sí. Y a la hora le dice, no, pues son órdenes, yo te voy a levantar, me dice el chofer. Marcus cree que la persona que solicitó el servicio a través de la aplicación se prestó para que lo detuvieran arbitrariamente, por lo que teme por su integridad, debido a que constantemente el gremio se siente amedrentado por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que encabeza Aquiles Espinosa García. La verdad sí me siento amenazado porque por ahí dijeron que esta persona del transporte es una persona, dice que es una persona violeta. Sí me siento un poco amenazado hacia mí, hacia mi familia, que esta persona pueda tomar alguna represaria, nos pueda levantar, no sé. Pero sí nos sentimos acosados por este órgano de gobierno que está contra nosotros porque se identifican como personas que trabajan, que laboran en la Secretaría de Movilidad y traen una consigna contra nosotros. O sea, es a pesar de que nosotros estamos fundamentados y legalmente establecidos porque estamos dados de alta ante la Secretaría de Hacienda Federal y traemos con nosotros el amparo, un amparo federal, el cual nos faculta, o faculta Uber, poder dar el servicio en la ciudad. No somos ilegales, no estamos haciendo nada indebido, al contrario, estamos llevando el sustento a nuestras familias. Marcos levantó su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia contra quién o quienes resulten responsables. Tenemos un amparo por ahí, tenemos un amparo que todavía sigue por ahí vigente. Entonces, ya con eso levanté la denuncia, ya para proceder. Entonces, ya por ahí el día de mañana otra vez me vuelvo a presentar para que empiece ya el procedimiento del pleito, se podría decir, para que me puedan otorgar ya mi vehículo. Desde octubre de 2021 a la fecha, varios choferes que prestan sus servicios a través de la aplicación Uber han denunciado el acoso por parte de las autoridades de transporte. Verdaderamente son alrededor de 12 a 15 compañeros a quienes les han robado su unidad y los han levantado de manera ilegal, con lujo de violencia. Y acosados, pues la mayoría de los que estamos prestando el servicio nos sentimos acosados porque tenemos que salir a trabajar cuidándonos como que si fuéramos delincuentes. Reclaman que las acciones generadas por la Secretaría de Movilidad y Transporte en contra de los choferes de Uber son exageradas, en contraste con la libertad que les otorgan a los taxis que circulan en la irregularidad. La Secretaría de Transportes parece ser que ahora está legalizando lo ilegal porque a los piratas los llama como trabajadores o taxis tolerados y eso es también de manera indebida. Por lo que envían un mensaje a la ciudadanía y a las autoridades del Estado de Chiapas. Ahorita que somos trabajadores, hay 20, 30 policías en contra para que nos hagan las detenciones. Se me hace una verdadera injusticia por parte del gobierno y ojalá llegue a oídos del señor gobernador porque está dejando mal parado su trabajo gubernamental. La verdad, pues que nos dejen trabajar. Nosotros no buscamos otra cosa más que otro medio de sustento para nosotros, para nuestra familia, para personas que en verdad a veces lo ocupamos, lo necesitamos, este tipo de empleos que están dando, nuevas oportunidades. Actualmente existen unidades que están consignadas en la Fiscalía General del Estado con multas estratosféricas y trámites engorrosos que a decir de los denunciantes son prácticamente imposibles de liberar, siendo así que sus vehículos continúan retenidos. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.